En libertad es lo que nos va a mostrar Karina en breve, pero vamos a hablar ahora del arte que está en prisión. Porque hay artistas en la prisión, en los penales del país no solamente conviven sicarios, apretones, asesinos, violadores. También hay gente que intenta de una u otra manera, a pesar del delito cometido, pues enmendar el camino y ser personas de bien y salir de ese encierro también mental que es la cárcel. Yorile Roldán ha ingresado al penal y nos va a contar la historia de dos internos. Dos internos que lamentablemente no ven, son invidentes, pero que con sus propias manos hacen piezas tan hermosas de cerámica que usted ya quisiera comprar una y tenerla en su casa. Ellos están tratando de ir adelante y vender estas piezas a restaurantes, a negocios, que quieran tener estos jarrones o vajillas de cerámica hechas por ellos mismos. Vamos a hablar. Bonito. Cuando el cuerpo está preso, la mente los hace libres y a estos reos, al vivir entre tantas rejas, lo único que les permite escapar es su imaginación, su creatividad y sus obras que salen para ser útiles y admiradas. Esta vez, Arriba Mi Gente llegó hasta el penal Miguel Castro Castro, donde talentosos hombres trabajan duro por una nueva oportunidad. Pero entre ellos, José Luis y Mako nos llamaron la atención, pues a pesar de su discapacidad visual, su habilidad con las manos resalta. Estamos en el taller de cerámica, en el taller industrial de Castro Castro, y realmente es un espacio que haría envidia a cualquier ceramista, artista, por la amplitud, por los hornos en alta temperatura que tenemos, y realmente aquí están los mejores ceramistas de Castro Castro. Estos trabajos que ellos realizan, ¿hacia dónde llegan? Hablando en general, llegan a restaurantes, llegan a hoteles, pueden ganar dinero para sustentarse aquí y sustentar a la familia también. José Luis perdió la vista casi en su totalidad desde los 14 años, cuando estuvo recluido en Maranguita y en el taller de metal mecánica no se protegió los ojos para soldar. Sin embargo, hoy podemos ver su gran esfuerzo por aprender y perfeccionarse día a día. De frente no se aprende, ¿no? Fui vaciando, puliendo, lijando, y hasta que ya chapé maña, ¿no? Prácticamente chapé cancha y ahora me desarrollo así, también haciendo platos, tazas, jarrones. Él ingresó al penal hace 13 meses por haber reincidido en el delito de robo agravado, y hace 5 fue invitado a formar parte de este taller. José Luis cambió las armas por las herramientas con las que trabaja la cerámica y así genera ingresos para enviarle a sus dos hijos de 19 y 4 añitos que viven en Piura con su madre. En la caña tenía una pistola, un revólver, vi así camiones de repartidores, bajaba, me subía al camión, la apuntaba con la pistola, el revólver en la cabeza, le decía, no te muevas, te matas, dame tu plata. Y así, ¿no? Me iba con su plata, pero me siento arrepentido, ¿no? Porque he perdido a mi familia, mis dos hijos que están en posfiguras, mi señora, mi madre y mi hermanita que es enfermita, que han abusado de ella, le han hecho un hijo. Lamenta no poder cuidar de los suyos y aún le faltan muchos años por vivir en una celda, pues su condena es de 13 años y 4 meses, pero aún falta que le sumen la pena por tenencia de armas. Como este día en mi tercer ingreso salí y como nadie me quería de trabajo, a veces me ponía a chatarrear, a juntar botellas, ¿no? Pero no alcanzaba, no alcanzaba la plata y como mi bar también me movía, mis amigos me hicieron, vamos, y ahora estoy pagando todas las maldades que he hecho en la calle, lo estoy pagando. Yo, por ejemplo, Maco es de las personas que es muy, muy absorbente en el sentido de que todo lo que yo le digo es una esponjita, lo absorbe y no tengo que repetir las cosas. José Luis también, sus manos las está ya calibrando porque al comienzo eran un poco pesadas y rompía las cosas, pero a pesar de esa rotura, esa rotura era perfecta. Entonces salían las piezas que queríamos. La chapa canera de Máximo Fernando Alarcón Bravo es maco, tiene 32 años y de los 21 años que le pusieron de condena, ya lleva 11 recluido. Pero hace 5 años quedó invidente, luego de resbalar en la ducha y golpearse la cabeza. Además, tiene un tumor cerebral benigno. Acá no utilizamos molde, nada, yo mi imaginación. Todo es tu tacto, tu imaginación, claro, porque tú no, prácticamente no sacas, no copias un modelo de ningún lado, ¿no? No, con bolitas. Es lo que tú te imaginas y lo vas plasmando. Claro, con mis manos. Y a ver, cuéntanos. Acá este tipo, un macetero, está hecho con el truco de, como se llama, de anillos, aspirales y bolitas. ¿Y tus piezas son únicas? Sí, son únicas, yo misma las hago. No, digamos que no es que hagas varias piezas iguales o una serie. No, diferentes, diferentes modelos. Como este modelo no hay otro. No. Es la única pieza. Maco es recontrachamba. Antes de empezar a trabajar con la cerámica, ya vendía productos naturales. Todo suma para el progreso, para sus medicinas y para ayudar a su mamita. Lleva sus rosquitas, palitos, frutos secos. Hay rosquitas, palitos. Cinco. Cinco. Sí, ya sabes, da vuelto. Talta, tú, talta, dale vuelto. ¿Cómo llegaste acá, Maco? Por un delito que cometí en el pasado. Extorsión. Lo poco que tenía no me alcanzaba y me puse a hacer cosas ilícitas. ¿Qué te hizo madurar? La misma enfermedad, la misma cegadez. Cuando hablo con mi madre, le pido perdón por lo que no pude ser, no ese hijo que ella quería, ¿no? Pero, como le digo, nunca es tarde para revolver el tiempo perdido, ¿no? Quisiera decirte que te amo, mamá. Y ya muy pronto estaremos juntos como esa familia que éramos de niños. Las malas decisiones y las malas amistades lo llevaron por el camino equivocado. Ahora solo le queda el amor de su madre, con quien espera reencontrarse pronto. Aunque aún le queden 10 años de condena. Y es que la familia es la única que queda cuando tocamos fondo, cuando los días son oscuros, cuando se necesita un motivo para seguir vivo. ¿Qué les quieres decir a tu familia? Que les extraño mucho, ¿no? Que los poquitos quedan acá, los mando para ellos, para que hagan las cosas bien, mi hijo mayor. Y que los cuida a su hermano chiquito y a su mamá. Que si Dios quiere, me abren la puerta. Ojalá que la sentencia del arma del juego, que me corra para delirio nomás, pero no quedarme como 20 años más. Bien, ahí estaba la historia que nos ha contado. Federal Roldán, de verdad, cárceles productivas es lo que se requiere. En un país donde la población penitenciaria parece no tener salida. Donde ser preso con un delito gravísimo implica no tener más adelante la posibilidad de reinsertarse. Es verdad que es muy complicado. Sin embargo, también hay historias puntuales donde sí hay gente con ganas de cambiar la historia, de enderezar el camino y ser personas de bien. Ojalá, el aplauso para todos aquellos presos y presas que sí quieren cambiar de verdad. Porque están convencidos de que cometieron un error, han pedido perdón y están aceptando su condena. Y quieren, el día que les toque, abrir esa puerta y salir otra vez y estar en libertad, recuperarla, hacer algo en la vida. Cari. Y es importante también confiar en esa segunda oportunidad, en estas campañas para reinsertar a diferentes internos en la sociedad. Todos queremos, por supuesto, que cuando estos sujetos, estos ex-delincuentes o delincuentes que están cumpliendo su condena salgan, porque en algún momento al cumplir la condena van a salir, pues se movilicen en otros terrenos y no salgan para delinquir nuevamente. Y perdón que he dicho estos sujetos, pero es que muchas veces nosotros no empatizamos con quienes son presos, ¿verdad? Hay tanta gente que está presa por tantos delitos que han hecho tantísimo daño. Y es difícil dar esa segunda oportunidad, pero como sociedad siempre tenemos esa capacidad de reconstruirnos, de deconstruirnos, de creer, de tener fe. Y ojalá, por supuesto, ojalá que en el caso de estas dos personas, estos dos ciudadanos invidentes puedan salir adelante con el trabajo que ya han comenzado a realizar dentro del penal Castro Castro. Por supuesto que si no hay que perder la fe. Querido Fer, ¿qué más tenemos? Bien, ya que hablamos justamente de personas, de historias, de éxito, de gente emprendedora, de gente que no se rinde, que es resiliente. Es el momento de recibir aquí en el programa nuestro momento de los invencibles. La secuencia Invencibles llega gracias a Mi Banco. El mañana es de todos.